Hoy viernes, los católicos festejan a San Juan Eudes. Este santo compuso una frase que se ha hecho famosa entre los creyentes. Dice así, para ofrecer bien una eucaristía se necesitarían tres eternidades, una para prepararla, otra para celebrarla y una tercera para dar gracias. Nació de un pueblecito de Francia llamado Rí en Normandía en el año 1601. Sus padres no tenían hijos e hicieron una peregrinación a un santuario de Nuestra Señora y Dios le concedió este hijo y después de él otros cinco. Ya desde pequeño demostraba gran piedad y un día cuando un compañero de la escuela lo golpeó en una mejilla, él para cumplir el consejo del evangelio le presentó la otra mejilla. Estudió en un famoso seminario de París llamado El Oratorio, dirigido por un gran personaje de su tiempo, el Cardenal Berule que lo estimaba muchísimo. Al descubrir en Juan Eudes una impresionante capacidad para predicar misiones populares, el Cardenal Burele lo dedicó, apenas ordenado sacerdote, a predicar por los pueblos y ciudades. Predicó 111 misiones, todas fueron un éxito y también redactó dos libros que han hecho mucho bien a los sacerdotes, el buen confesor y el predicador apostólico. Murió el año de 1680 un 19 de agosto y su gran deseo era que su vida y su comportamiento se pudiera repetir para siempre en lo que decía Jesús, mi padre celestial me ama porque yo hago siempre lo que a él le agrada.